La dismorfia corporal es un trastorno obsesivo compulsivo con el que los pacientes que lo padecen tienen pensamientos que les aseguran que su físico tiene algún defecto, lo que les genera vergüenza, miedo o rechazo. Una persona con dismorfia corporal buscará la manera de maquillar, cambiar ese aspecto negativo hasta llegar a una cirugía estética. Graciela Jiménez, médica psiquiatra del Hospital de Salud Mental, explicó el perfil del paciente. Pensaríamos que por la cuestión de cirugías y cosas por el estilo, como que se va más hacia las mujeres, pero sobre sorpresa no va por ahí. Es tanto para hombres como mujeres la misma prevalencia. ¿Quiénes son los que se empiezan a afectar? Adolescentes. Entre más o menos los 16, 20 años de edad empieza a gestarse, por así decirlo, el trastorno, pero pueden pasar 10 años a que se dé un diagnóstico. La especialista compartió que el diagnóstico tarda en darse porque las personas que padecen este trastorno no acuden a consulta con la aparición de los primeros síntomas, sino hasta que las cosas se salen de control. ¿Por qué? Por las cuestiones de estigma y porque dicen, es una cuestión física, ¿por qué tendría que ir con psicología? ¿Qué es lo que hace? Pues van primero a medicina estética, medicina quirúrgica, urología, ginecología, odontología, o sea, porque dependiendo de dónde ellos piensan que tienen su defecto. ¿Cuáles son las zonas que tienen mayor prevalencia donde enfocan los defectos? Nariz, ojo, boca, orejas, cabello, piel. Este padecimiento no es reciente, pero el uso de redes sociales y la sobreexposición a imágenes publicitarias han generado que sean más personas susceptibles a padecerlo, por lo que es importante detectar cuando una persona podría estar viviendo con este trastorno. O sea, como que el calificativo es más intenso. Sus conversaciones van inclinadas hacia eso, ¿no? Nada más habla de esa situación, trata de buscar cosas que estén relacionadas a cómo ocultar el defecto, que hay unas pinzas, que hay maquillaje, que hay esto, que hay lo otro. Y es cuando debemos de tener como ese pequeño foco rojo, que algo está pasando y hay que acercarnos con nuestro adolescente, a ver qué pasa, qué sucede, es una cuestión nada más de autoestima o hay un trasfondo más. Una vez identificados algunos síntomas que pudieran ser de una persona con dismorfia corporal, la persona afectada debe acudir a recibir terapia psicológica y tratamiento psiquiátrico para alcanzar una vida de calidad. Con producción de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo. ¡Gracias!